¿Qué tal, Julio? Así es. Depende a quién le preguntes. Es como van a ver este mensaje del presidente Biden y por eso quisimos juntar este grupo diverso, no solo en profesiones, sino también en formas de pensar, para que nos compartan sus opiniones. Empezamos hoy y le doy la bienvenida a Alex Zaharsky. Ella es enfermera en jefe de la unidad de cuidados intensivos del Jackson Memorial. Hoy vimos un estado de la unión bastante celebratorio del tema del fin de la pandemia. Vimos ya sin mascarillas. ¿Y tú qué luchas contra el COVID-19 en primera línea? Cuéntame, ¿cómo viste ese mensaje? Bueno, es un poquito prematuro, pienso yo todavía, sin embargo, porque todavía combatimos parte del COVID que todavía sigue, como se mencionó, todavía siguen las, todavía tenemos parte de las diferentes, de las de COVID que todavía continúa. Entonces, es un poco prematuro decir que ya salimos de la pandemia, cuando todavía se ven, todavía sepas que salen todavía. Y aunque el plan de tener acceso gratuito a píldoras, vacunas, máscaras, a todos los ciudadanos es muy bueno, en realidad. Y eso es lo que se mantiene a fin. Y vacunación para todo el mundo, eso es muy bueno. Sin embargo, hay que tener un poquito de menos de esa esperanza tan temprana. Menos optimismo, diría. Menos optimismo. Y en los hospitales a ti, ¿qué te hubiera gustado escuchar del presidente en este discurso? Que te hubiéramos, siguiendo todavía las medidas estrictas que se deben tener para visitantes y también para continuar el uso de máscaras. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ahora, voy a pasar con una Dreamer, Lorena Jofré. Lorena, platícame, como Dreamer me imagino que tú tenías mucha ilusión de ver al presidente Biden llegar a la Casa Blanca, ¿no? A un año de su mandato, ¿qué calificación le das? ¿Cómo viste ese mensaje? Bueno, el presidente Biden habló muy light de lo que es inmigración. Lo mismo que llevamos escuchando hace años, ciudadanía, camino a ciudadanía, bla, 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 bla. Habló de construir una mejor nación, pero eso tenemos que parar de pretender que eso se va a cumplir si no toma en cuenta los 11 millones de indocumentados que hay en este país. Te agradezco muchísimo. Vamos a pasar con Andrés Escandón. Andrés es estudiante de mercadotecnia y además es alguien que se identifica con el Partido Republicano. Así es. Como joven republicano, platícame, escuchamos un presidente que está intentando cerrar las divisiones, ¿no? Cerrar la polémica y unir al país. ¿Tú crees que este discurso lo va a lograr? Bueno, todavía hay muchos retos por afrontar en el país. Uno de los retos principales es la pandemia. Tanto el presidente Trump con la operación Warp Speed, que consiguió que la vacuna se hiciera en menos de un año con la inversión que hizo, como el presidente Biden, que ha trabajado muy fuerte en mandar la vacuna a todo el país. Ambos han hecho un gran trabajo. El presidente Biden ha hecho un gran trabajo para que todos tengan una vacuna disponible. Y independientemente del Estado de Seguro Médico o el proceso de inmigración que cada persona esté llevando. El presidente dijo que le gustaría que nos dejemos de ver como enemigos. ¿Eso es referencia directa a los republicanos? ¿Crees que lo logró? Mira, no sé si lo logró. Siempre van a haber divisiones entre los partidos. De eso se trata la democracia. Es muy bueno que haya divisiones entre los partidos. Pero al final de cuentas, como americanos, tenemos que buscar las formas de unir al país, sobre todo ante el extranjero. Te agradezco, Andrés. Y por último, vamos a pasar con Tomás Kennedy. Él es activista, miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida, también miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata. Sabemos que en la comunidad inmigrante hay mucha frustración hasta este momento por no ver cumplidas esas promesas de campaña. ¿Tú cómo viste este discurso? ¿Qué esperabas? Bueno, me parece que fue un discurso con mucho sentido común. Se centró a la clase media y se propuso a contabilidad para la clase corporativa, que ha tomado ventaja al trabajador americano. Pero estoy de acuerdo con Lorena, que es muy livianito en inmigración. Y lo que le quiero decir al presidente es que si el Congreso no toma acción, él tiene el poder ejecutivo de darle TPS a países que meritan protecciones en este país. Países como Afganistán, países como Ucrania, países como Cameroon, donde hay violencia política, donde hay desastres naturales. Entonces, si el Congreso no actúa, el presidente tiene que usar el poder ejecutivo para darle protecciones bajo el programa de TPS a países que lo meritan. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos por estar con nosotros. Y agradecemos también a este espacio, al Café Macondo, por darnos la bienvenida. Y por ahora, eso es todo. Regreso con ustedes, Julio. Gracias.